Muchas gracias, rector. Muchas gracias por tus palabras y por tu hospitalidad en esta casa que nos acoge y, desde luego, que ha sido alma mater de muchos y muy buenos juristas en España, en Europa y en toda Latinoamérica. Antes de comenzar mi intervención, me van a permitir que empiece por agradecer muy sinceramente al presidente del Tribunal Constitucional que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy aquí, a Valladolid, a nuestra ciudad, y que vaya a mantener este fructífero encuentro de trabajo e inaugurar estas jornadas que son tan importantes en el ámbito jurídico constitucional. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, desde el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional, los titulares de instituciones propias de la comunidad, representantes de el ayuntamiento, el presidente de la diputación, en fin, a todos los que representan las instituciones de Valladolid y de Castilla y León. Creo que es importante valorar el trabajo que se está desarrollando, que se está realizando por el Tribunal Constitucional y por su persona, el presidente y los magistrados que están hoy aquí presentes. Desde luego, trasladarles el respaldo, el apoyo, el respeto que desde el Gobierno de Castilla y León tiene y tendrá siempre hasta hacia este alto tribunal de nuestra nación. Castilla y León es la segunda vez que acoge unas jornadas de estas características. Fue la ciudad de León, hace ya unos cuantos años, la que tuvo la oportunidad de acoger ya la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional y agradezco la amable invitación para participar en este acto inaugural y las palabras de la señora Perelló, su presidenta. Quiero reconocer el trabajo notable de esta asociación para que conozcamos no solo de manera más de cerca la Carta Magna, la labor del Tribunal Constitucional y también la labor que realizan los miembros que prestan tan alta cualificación. Labor que es expresión inequívoca y autorizada de la Constitución y de sus valores fundamentales, según palabras de Eduardo García Enterría. Labor que muchas veces es complicada y es sobre todo muy complicada esa labor por cuanto hay que trasladarlo a la sociedad. Me imagino que lo explicará el presidente a continuación. Dichos estas primeras reflexiones, yo quiero decir que las jornadas de esta Asociación de Letrados, que alcanzan su edición número 28, están convertidas ya en un foro de primerísimo nivel en el debate jurídico de nuestra nación. Se va a examinar la jurisprudencia constitucional más reciente, se propone un tema para su análisis. El actual se centra en las declaraciones de inconstitucionalidad y en sus efectos. En ese monopolio de rechazo del que hablaba Manuel Aragón, que el Tribunal Constitucional ejerce como supremo intérprete de nuestra norma básica y fundamental. Pero también tiene una dimensión en positivo por cuanto establece cuál es el buen camino constitucional de futuro. Esto se vincula con algunos contenidos también del programa que examinan las cuestiones de la inconstitucionalidad, que no necesariamente debe implicar siempre la nulidad, aplicando el principio de conservación de la ley para, corrigiendo lo ilegítimo, no anular lo impugnado en la medida que sea posible una interpretación conforme a la propia Constitución. Lo hemos visto durante los más de 40 años del alto tribunal en lo que ha sido el diseño del tablero del Estado de las autonomías, definiendo los contornos del Estado de las autonomías a partir de las limitadas previsiones de la propia Constitución española y manteniendo todo lo que pudiera conservarse con las normas impugnadas. Estamos hablando, por poner un simple ejemplo, la inconstitucionalidad de la ya lejana LOAPA. Quiero remitirme a este ejemplo, por no hablar de otros más cercanos que pueden generar, a lo mejor, mayor interés, pero también mayor controversia. La inconstitucionalidad de la LOAPA estableció límites a la actuación estatal, por un lado, dejando líneas básicas para el proceso autonómico, sin el uniformismo que establecía o que pretendía la propia ley. Y también en normas de las comunidades autónomas, por otro lado, corrigiendo los excesos de alguna de las reformas estatutarias que pretendía superar el marco constitucional por la vía indirecta. La inconstitucionalidad también de las normas tributarias es otro de los temas previstos. Creo que es evidente que voy a defender el derecho a la autonomía y a la suficiencia financiera y a la cartera de tributos propios y cedidos que nutren las comunidades autónomas para atender nuestros servicios públicos. Pero es necesario también conocer la oportuna y también el interés de la opinión de esta asociación de letrados por conocer, como digo, esa perspectiva constitucional de esta asociación. También se van a debatir en estas jornadas la responsabilidad del Estado en la inconstitucionalidad de leyes, de normas con rango de ley. Esa sí que es una cuestión de absoluta actualidad, sobre todo tras las sentencias de julio y de octubre del pasado año sobre los estados de alarma declarados durante la pandemia y todo lo que ello derivó. Está generando infinidad de procedimientos judiciales. Me mira de reojo el director de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Están, como decía, generando infinidad de procedimientos judiciales, reclamando los supuestos daños causados por las decisiones adoptadas y luego anuladas. Desde luego se encuentran espacios para la interpretación muy abiertos. En suma, yo creo que estas jornadas van a dilucidar cuestiones de indudable actualidad, de gran interés, que afectan de manera muy directa a las administraciones públicas, pero también a las personas de manera individual o incluso las organizaciones que representan a colectivos o entidades. Por eso, les deseo mucho éxito. Estoy convencido que estas jornadas tendrán el reconocimiento que han tenido siempre. Estaremos muy pendientes de las conclusiones. Y, desde luego, han elegido un foro perfectamente homologable y adecuado como es la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Decía antes la historia larga y, desde luego, con una fuerza evidente y, sobre todo, teniendo en cuenta los profesores y los estudiantes que pasaron por estas aulas en los casi ocho siglos que tiene de vida la Universidad de Valladolid y que tienen un gran reconocimiento no solo en España, sino en toda Hispanoamérica. Muchísimas gracias. Gracias.